Tenemos lo último que sucede en otro tema, vamos a hablar Andrea de un ataque armado esta mañana, hace algunos minutos en la zona 11 capitalina, exactamente en Colonia Carabanchel. Hace unos momentos le estábamos adelantando detalles acerca de este ataque armado con Jorge Leal al momento de presentar el tránsito vehicular, que de hecho mencionaba que el área, esta calle donde sucedió el ataque armado actualmente permanece cerrada para que las autoridades puedan trabajar en el lugar. Puedan recuperar cada una de las pruebas y por supuesto realizar todas las pesquisas que corresponden. Vamos a trasladarlos en estos momentos con Ligia Toledo, ella nos tiene imágenes y por supuesto también información de lo que sucede. Buenos días. Así es compañeros en estudio, esta es información de última hora. Un ataque armado se registró en la octava calle y 14 avenida de la zona 11, Colonia Carabanchel. Esto fue en contra de Erick Ramírez de 40 años. Según lo que indican los testigos es que él iba caminando en la acera cuando dos motoristas pasaron a dispararle. Por el momento el Ministerio Público ya se encuentra en el lugar recabando la evidencia para poder determinar qué fue lo que ocurrió. Aunque no han terminado con investigación, sí puede usted observar en pantalla que son 15 cascadillos de arma de fuego que han quedado en el lugar. Un punto muy importante es que se cerró una cuadra a la redonda por lo que si usted no ha salido de casa lo debe tomar muy en cuenta porque la 14 avenida es la que dirige directamente a los automovilistas a la calzada Roosevelt por lo que tienen que coronar la cuadra para poder salir a este lugar. La persona fue atendida por personal de bomberos municipales. Luego de ser estabilizado, fue trasladado al área de emergencia del hospital Roosevelt. Sin embargo, lo único que se sabe es que su estado de salud es estable, pero ya como le repito, el Ministerio Público se encuentra en el lugar para determinar qué fue lo que ocurrió. Por el momento está la información que nosotros le podemos trasladar con imágenes de Héctor García. Con esta información yo regreso al set principal. Ligia, buenos días, muchas gracias por este reporte. Esta es la situación en Colonia Carabanchel. Recordemos que la Colonia Carabanchel y la Colonia Roosevelt se han convertido en los últimos meses en puntos rojos. Mucho ataque armado, mucho asalto en este sector, lo que antes era un sector totalmente residencial. Uno de los sectores pacíficos de la ciudad de Guatemala se ha convertido en un área roja. La Colonia Carabanchel, Colonia Roosevelt, el Mirador, todos los sectores que están por ahí, lastimosamente ha sido la evolución a mal que ha tenido. Exactamente, Gadiel. Esta es la información que nos ha trasladado Ligia Toledo desde el lugar de los hechos. Son más de 15 casquillos de bala los que ya las autoridades del Ministerio Público han logrado encontrar. A raíz de todo esto, pues el área de la 14 avenida directamente y octava calle, pues se ha inhabilitado para que usted lo tome en cuenta y pueda tomar una ruta alterna antes de llegar a este lugar para evitar tener que coronar toda esta cuadra y evitar hacer más tránsito vehicular. ¡Gracias!